oración de la mañana de hoy miércoles 17 de noviembre del 2021 buenos días hermana y hermano alabado sea el señor por dejarnos iniciar este día nuevamente pido tu permiso para orar junto a ti esta oración de la mañana comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor gracias por este nuevo día una nueva oportunidad para vencer y salir adelante no quiero comenzar el día con dudas quiero tener la certeza de que me ayudas a amar no quiero darme por vencido ante ninguna situación sé que tu amor me prepara para enfrentar y vencer señor estoy hecho de barro soy frágil vulnerable débil pero a la vez dócil hoy inicio este día con esfuerzo y esperanza sabiendo que de tu mano conseguiré todo lo que me proponga porque sé que vendrás en mi auxilio ayúdame a leer mi realidad en tus ojos para entender que a través de cada situación y de cada persona tú actúas a mi favor señor tú eres la guía de mi vida quien me acoge y me da la sabiduría que tanto necesito toma mi mano y llévame por el camino correcto sé que mis dudas están resueltas contigo sé que sabré encontrar las respuestas y sabré actuar frente a las situaciones que se me presenten yo quiero vivir mi vida contigo mi señor quiero que guíes mi rumbo todos los días que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea a través de esta oración quiero ser leal a ti y mostrar mi agradecimiento sincero por todo lo que a diario me das te pido que me envíes a tu espíritu amoroso para que me ilumines con tu luz esplendorosa quiero que me transmitas su sabiduría eterna para tomar decisiones correctas y que derrames sobre mí el entendimiento para comprender tus divinos misterios que me des la inteligencia para comprender las cosas de este mundo quiero ser protegido por ti y seguro de tu acción a mi favor quiero pedirte que me llenes de alegría que pueda sonreír y gozar de este día señor quiero de tu poder y de tu amor estar feliz a lo largo de este día quiero sentir que nada puede dañarme quiero gozar cada experiencia y cada situación para estar contento y contagiar a los demás de mi felicidad te pido que me des la gracia necesaria para vivir este día según tu voluntad quiero que todos los pasos que dé sean una alabanza para ti que todas mis palabras glorifiquen tu nombre y que todo mi ser sea una ofrenda a tu majestad quiero que los demás sean en mí un testimonio del amor que tienes para todos tus hijos tus enseñanzas son mi forma de vida tus palabras son mi necesidad tu amor es mi arma más poderosa y tu gracia es mi verdad señor soy tuyo tú me haces bien me renuevas me levantas y me fortaleces te pido que me enseñes este camino para que siga tu verdad mantén mi corazón firme sólo tú tienes palabras de vida eterna porque eres el camino la verdad y la vida amén oremos amado padre en esta bella mañana te pido por la persona que se levantó cansada y triste con problemas mentales con dolor en su cuerpo en su físico señor personas con estrés con depresión con ansiedad padre te pido rey nuestro que nos protejas nos cuides y nos guíes a través de este día y que podamos encontrar el rumbo firme hacia la verdad que es tu palabra todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén si te ha gustado esta oración me bendices mucho compartiéndola dándole la manita arriba dejando una oración para ti o para alguien que lo necesite en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias